En Almazara Club se puede visitar desde el pasado sábado 24 de enero una exposición de pinturas que con el nombre No sé mi sobrina presenta una serie de cuadros realizados para María José Climent y Aurora Fernández. Todo empezó cuando María José Climent, a la que una enfermedad degenerativa la dejó ciega hace unos años, comenzó a pintar a carboncillo y pidió a su sobrina Aurora Fernández que le guiase para conocer las dimensiones del cuadro y la posición del lápiz, para finalmente darle algo de color. Desde ese momento no han parado de pintar juntas y así ha nacido No sé mi sobrina. Los cuadros que componen esta exposición han sido realizados a carboncillo por María José Climent, quien narra a Aurora lo que quiere expresar y de qué forma quiere hacerlo, para después pintar los contémperas. Predomina el color blanco y negro con matices rojos con los que Aurora Fernández guarda fidelidad al boceto original que pintó su tía y ella, que se encuentra a su lado cada vez que pinta, le da algunas acotaciones de cómo debería ir. El proyecto final es una mezcla de las dos mentes, de las dos manos, de tía y sobrina juntas. Ambas están muy felices de haberse encontrado en este punto del camino de las vidas y lo quieren mostrar de la mejor manera que saben con sus pinturas. ¡Gracias!